Buenas tardes familia Puente Alto, mi nombre es Rubén Sánchez, soy entrenador de la Corporación de Deportes de la Comuna Puente Alto. Antes de realizar cualquier actividad física debemos seguir las recomendaciones que mantenemos en este periodo de cuarentena. Antes, durante y después de cualquier actividad física recuerda lavarte con abundante agua y jabón tus manos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.